En la isla del Encanto, un grupo de cazadores de ovnis asegura haber encontrado el epicentro de esta actividad en el Caribe. Kiki García Montes nos lleva a Puerto Rico a conocer la ruta de los extraterrestres. Porque estamos en Lajas, Puerto Rico, en la denominada ruta extraterrestre. Donde según los lugareños, lo verdaderamente raro es no ver nada. Aunque no se puede ver mucho, y viene un carro de allá, viene un carro de allá, viene rápido. Vámonos, vámonos, vámonos. El carro está en el mismo medio. Tranquilo. ¿Qué hay gente? Pues nada, en este video nosotros fuimos a la ruta ovnis. En verdad, es un sitio super triste, ¿verdad Yolay? Sí, o sea, nos dio mucho miedo porque, aunque a ustedes lo van a ver y les va a dar risa, nos dio mucho miedo porque estaba bien oscuro, no hay casa alrededor, solo una carretera, sin adumbrados, y por ahí para abajo, super larga, no tenemos a quién hablarle o decirle si nos pasa algo, no hay señal casi allí. Y pues daba mucho miedo porque no sabíamos si nos iba a pasar algo, o nos podían hacer algo, o ya habían policías, y pues, más cuando estábamos rompiendo el toque de que... El problema de todo no era que era bastante de la noche, pero también estábamos rompiendo la cuarentena, o sea, que eran dos cosas distintas. Tenían que estar pendientes de la policía, más de lo que fuera a pasar allí. Y era super, super creepy. El lugar es super creepy, en verdad es super oscuro. No hay ni siquiera señal que es lo peor todavía. Eran muchísimas cosas que tenían que estar pendientes, que no fuera a llegar nadie, no hiciera daño. El toque de que era, más de las cosas, más allá estábamos cerca de los epicentros de los temblores. Estábamos en el epicentro literario, y en ese mismo momento tembló. Incluso tembló, nosotros no lo sentimos, pero estábamos bien cerca, así que nada. Para las personas que no son de Puerto Rico, y aclararos, la ruta extraterrestre, que está en las puerto rico, o la ruta ovni, es similar a lo que es la ruta, el área 51 de Estados Unidos, pero un poco pues, no tan así a nivel brutal. Y es un área donde se han visto, se han visto cosas, luces en el cielo, de noche y de día, ovnis, que son objetos no identificados. Y nada, les vamos a, quería decirles eso, para los que no saben de Puerto Rico, pues esa ruta está en Lajas, Puerto Rico, y es una carretera, pues donde se han visto cosas. Y les vamos a estar dejando ahora, una información, de todos modos, para que ustedes, conozcan un poco, sobre esta ruta. Gente, en este video, nos va a estar acompañando, Jay, él es un amigo de nosotros, y va a estar, en este video, y les vamos a dejar su canal, en la descripción, para que vayan a seguirlo, y recuerden, este, vayan a seguirlo a su canal, porque vamos a estar haciendo, varios videos con él, y él, varios videos con nosotros, así que nada, vamos a, básicamente, dejarle, su canal en la descripción, y su Instagram, para que vayan a seguirlo, y, apóyenlo, de igual manera, que lo están haciendo con nosotros, y nada, él va a estar con nosotros, en este video, así que, vamos ya. Ya que este video, es un poco random, ya que pudimos grabar, lo que pudimos grabar, porque era de noche, y en verdad, no se veía casi, y teníamos miedo, exacto, so, nada, para recargar también, si buscan el lugar, y ven que no tiene el sign, de la ruta extraterrestre, sepan que, el huracán María, lamentablemente, se llevó ese letrero, por eso no lo van a ver, en ningún momento, y pues, por eso hay otros letreros, en ese lugar, ya que, lamentablemente, el sign se cayó, así que nada, los vamos a dejar, con esos datos informativos, y nos vemos ya mismo, gente. El 9 de abril de 2005, el alcalde de Lajas, declaró la carretera estatal PR-303, como la ruta extraterrestre, todo comienza, con una luz extraña, que aparece en el cielo, por lo regular, ocurre en la noche, pero numerosos incidentes, han ocurrido, a plena luz del día, con cada ocurrencia, aumenta la sorpresa, la incredulidad, y en ocasiones el miedo, que se nos quedó, que se nos quedó, loco, se nos quedó la bombilla LED, y yo que soy negrito, no me mueve, entonces, vamos de camino, traemos carla, miren esto gente, miren la hora que hay, nosotros vamos para allá, espérate, no enfoca, no enfoca, ahora, todo esto por ustedes gente, para que puedan ver eso bien, yo espero que no nos cojan, viendo el toque queda, vamos a ver que pasa, Yankee, que pasó ahorita aquí, muchachos, por poco se cae el ascensor, cuando me viene, para que no puedo comer, esto va a mi, va, se puede virar, cari, y este, mira, otra vez loco, que es esta, vamos allá por lo mal, vamos, vamos allá, Yankee, ahora va a abrir la puerta, para buscar la LED otra vez, ¿no? Yankee, hemos dado como 20 viajes, con el ahí, con la otra, Yankee, trogalín con las puertas, y nada, ahora sí, gente, por estar relajando en el ascensor, ahora estamos súper mareados, porque, literalmente, pues, da muchos cantazos, uno como que se ve, cuando se pone viendo, eso es invitado, cuando va por ahí, vas como que así, de lado, y como que Dios mareado, de verdad, que no sé qué pasa, ¿qué es lo que hay con Río? Estamos aquí con, triple efecto, y el efecto secundario, mentira, estamos rompiendo la cuarentena, estamos literalmente, podemos ir presos en cualquier momento, y vamos de camino a la ruta ovni, sooo, nos vemos allá, bueno gente, vamos de camino a la ruta ovni, estamos, ¿qué hora es? ¿qué hora es? son como las once, son las once, y sé que nuestros padres van a ver este video, y nos van a matar, así que perdónenos, pero esto es por la gente, así que, vamos a ver qué hacemos por allá, en verdad, no vamos a estar mucho tiempo, no queremos problemas, en verdad esto, como que ida y vuelta, porque si no se nos pasa muy tarde, y mañana tenemos muchas cosas que hacer, acabamos de coger un boquete bien duro, pero estamos vivos, eso es lo que importa, así que vamos de camino, ¿verdad? y si se preguntan, ¿por qué nos vemos? y son las once, pues mira, miren cómo andamos nosotros, andamos ruleta en una camioneta, yo le dije, yo le dije, ay, 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 así que, así que, corre a la policía, corre a la policía, corre a la policía, y estoy muerto, estoy muerto. Gente, como pueden ver esto, no hay ni un carro por todo esto, estamos solos, yo le dije algo ahí, ¿qué tú piensas? nos vamos a ir presos, vamos a tener que vender un riñón para poder pagar la multa, vamos a terminar con los ovnis allá en el caramba, y estoy caro. claro, dice que hay un cerrado derecho, no hay ni un carro, por favor pongan frijotas en ese video, esperate, loco, 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 ahora sí estamos en la ruta 2, todo esto, todo, todo esto, o sea, y que eso fue por ese, ¿verdad que si hay algo? ¿verdad que si? no se ve nada, o sea, o algo, no se ve nada, ahora sí, ahora pues que hay alumbrados, pero no se ve nada todavía, gente, Mazuel acaba de decir que el sign de la carretera se cayó por el huracán María, en un cuarto de milla, sí, tenemos el 10, porque no sabíamos llegar, y pues básicamente estamos, creo que, es el cuartón de la vida, ajá, no es que estamos perdidos, pero estamos ahí casi, entonces cuando llegamos, ya se ve, nada más, has llegado a tu destino, ¿cómo que hemos llegado? solo tienes que llegar a la derecha, confía, porque aquí pasa, bueno, bien, qué, muy bien, es más adelante, pero vamos a pasar todas estas cosas, no se ve un caramba, Nacho, yo estoy cagado, no entiendo, prende la luz, prende la luz, y eso es un fantasma, bueno, gente, empezamos ahora mismo la ruta, creo que quiero morir, esto no se ve, o sea, aquí no hay alumbrado, ni nada, no me asuste, en verdad, yo no sé qué, Nacho, estamos bien locos, Nacho, yo quiero ver unos ojos rojos, bien brillantes, yo no veo unos ojos rojos, ponle seguros al carro, ponle los seguros al carro, no, estoy bajando el cristal, no, 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 y luego que se ve, es una luz así, apaga la luz, a ver, no, no, ni verga, lo único que se ve, a ver si ven algo raro, nada, si ven algo raro, me avisa, papá, hermano, tenelo, a esto es que le meto 50 millas, ahí, estamos escuchando ruido, caro, nos damos que caramos a él, vamos a caramelo, loco, vámonos de aquí, a las millas, dame la cama, que ya es un programa, el cartel de aquí, dile, dile ahí, ¿dónde estamos ahora mismo? Estamos en la ruta de Orni, no son chistes, mira el cartel, esto está completo a lo oscuro, gente, dicen que pues, ahí está Mazole y Yolei, miren, Dios, bro, rayos, ¿qué fue eso? que sonó, yo me voy, gente, yo me bajé para allá con Jay, y pues está bien oscuro, de verdad, hubiera un par de rueditos raros, eso nos dio miedo, y nos volvimos a montar, porque esto literalmente está así, en alumbrado, gente, tenemos mucho miedo, espera, yo estoy súper nervioso, en este video yo estoy súper nervioso, estoy romp como que estaba cantando duro, pero estamos aquí, literalmente creo que ni hay casi señales, lo estamos haciendo para el video, pero en verdad no vengan para acá, no se tiren para acá, sinceramente, no vengan para acá, porque no hay señales, envíos peligrosos, así que corillo, tengamos, ¿sabes? estamos bien locos, estamos bien locos, pero es por ustedes, así que nada, vamos a ver qué pasa aquí, tengo un miedo, que estoy cagadísimo, Jey y yo, Jey y yo nos bajamos a grabar el cartel como tal, porque después, queríamos enseñárselo a ustedes, pero, de momento sonó un pájaro, sonó algo, y literalmente salimos corriendo para el carro, y nos metamos, llegamos, llegamos a la área 51, que caramba, y por qué dice no pase, miren eso, y para allá se quiere, vamos a grabar este y nos vamos, para allá no se puede pasar, vamos a grabar este y nos vamos ya, gente, me voy a bajar un momentito aquí, para acabar esto, para que ustedes vean, miren, literalmente para allá no se ve nada, para el frente se puede ver los carteles que dicen, no pase, propiedad, que dice ahí, propiedad privada federal, ahí se puede ver los carteles, miren esto gente, se puede ver la luna, literal, ¿qué? ahí está la área 51 de Puerto Rico, solquita, wow, no pase ahí en grande, literal, so, está súper linda, está súper linda, miren esta gente aquí, apagándonos las luces, intentando de asustarnos, aquí no hay miedo papito, lo dice no pase, propiedad privada federal, cualquier persona, después de este punto, será reportado a las autoridades locales, para ser procesado, literalmente, no me veo casi, pero nos vamos a ir, porque propiedad privada, me estoy viendo por la luz del carro, porque aquí no hay nada alumbrado, gente, ¿qué pasó? tengo mucho miedo, me bajas hasta por la puerta que no ven, yo no sé ni dónde caramba nosotros estamos, yo ni me veo, yo ni me veo, ¿verdad? vete acá, ahí, ahí, ahora sí, yo no sé qué hallos estamos haciendo aquí, esto me da un miedo terrible, loco, yo no sé qué son esas bombillas, yo veo un montón de cosas aquí, si yo veo algo ahí, yo me pongo en ese casco, y nos vamos a las villas, así que vamos a ver qué pasa, no sé, estamos aquí, ¿verdad? Yankee está un viejaro loco, literal, nos vemos por las luces del carro, porque si no, nos vamos a ver, esto es una oscuridad tremenda, ¿verdad? no vengan para acá, se los recomiendo mil veces, no vengan, no vengan, no vengan, no vengan, loco, ¿qué caramba fue eso? ¿qué caramba fue eso? ¿qué caramba fue eso? ¿qué caramba fue eso? Gente, en este momento del video, lo que ustedes van a ver ahora, yo quiero aclarar, antes de que vayan a pensar, otras cosas que nosotros, primero que nada, esto no es fake, esto no es fake, esto nada es montado, realmente, nada es fake, nada es montado, no había nadie con nosotros, literalmente, era una carretera sola, no hay casa alrededor, no hay nadie, nosotros en todo el momento, tuvimos carretera sola, era súper tarde, era como a 12 y pico, estábamos en toque de queda, y nosotros estábamos quedando en otro lugar, al que no era en nuestras casas, porque estábamos los cuatro juntos grabando, así que, nada es montado, quizás les parezca gracioso, a nosotros también, después de verlo como cinco veces, antes de que nos pasara, porque créeme, que en el momento no fue gracioso, nos asustamos mucho, y teníamos mucho miedo, merecemos un like en este video, por hacer estas locuras por ustedes, así que, nada, continuamos, con esa parte, con el video, gente, estamos en la ruta, donde como pueden ver, aquí está la sign, que no podemos pasar para allá, porque esto es un área federal, así que, estamos en la oscuridad, aquí súper, esto me da súper creepy, esto es cringe, loco, yo me quiero ir de aquí, así que estamos grabando esto rápido, es para dejarle que estamos aquí, miren los carteles, así que, nada, loco, que caramba fue esa luz, que yo acabo de ver, y no estoy relajando, verá, en verdad, vámonos de aquí, no, no, enfócate ya, miren la luz, vámonos de aquí, loco, yo me voy a mostrar en el carro, loco, no es vacilón, no sé, no se aprecian la cámara, no, bro, no sé, checate si tú la puedes manejar, espera, vámonos de aquí, eh, no, pero por qué no se ve el de la cámara, ha hecho gente, llegar el carro aquí, de verdad, estamos súper solos, aquí los carteles, so, nada, corillo, vamos a seguir grabando un poquito más, por ahí, par de tomitas, aunque no se puede ver mucho, y viene un carro de allá, viene un carro de allá, viene un carro de allá, viene rápido, viene rápido, viene rápido, y el área, el área no es pervirida, qué c*** es ese carro ahí, vámonos, 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 el carro está en el mismo medio, tranquilo, vámonos a la media, loco, loco, préndete esa luz, vámonos a la, millas, ¿por dónde nos vamos? por lo mismo mínimo, sí, 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 va atrás de nosotros, va atrás de nosotros, loco, 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 mírela, yo leí, apaga la luz, no, no, prende la, no, no, tú eres loco, vámonos, miren el carro ahí, viene el carro ahí, viene el carro ahí, gente, lo estoy grabando ahora mismo, vamos, 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 vamos a las millas, yo no sé nada, gente, vamos a cortar el video aquí, porque estamos súper nerviosos, lo que, mira, ¿qué pasó? ¿qué pasó? en el video, nosotros no lo cortamos, o sea, lo dejamos todo full ahí, sí que, la reacción de Yankee fue que, en verdad lo que pasó era que Yankee tenía el seguro cerrado de la puerta, y no podía abrir casi la janca a la puerta, y yo le abrí literalmente desde acá adentro, se metió y vámonos, qué tarde, yo tratando de abrir la dichosa puerta, y el seguro estaba puesto, y el carro enfocando con las luces, venían mandados, porque es que venían como a 90 millas el carrito ese, y yo tratando de montarme y no podía, de verdad que ese susto, fue un susto como es, verá que estoy todavía hasta nervioso, pero, de verdad, esto fue por ustedes, y no volvemos para acá, la madre, la madre volvemos para acá, yo dije de verdad, nos llevaron arrestados ahora, así que, yo tenía, yo pensé como que, cuando yo lo vi, yo dije aquí, chabón, pero, ¿cuál fue, cuál fue tu, como que cuando tuviste el carro, ¿qué tú pensaste? que iba a morir, va a morir, va a morir, pero no voy a querer llevar a ustedes, así que pues, tú sabes, me voy a morir, ¿cómo está esto ahí? ahora, ahora, ustedes, no se imaginan, lo rápido, que él se montó, literalmente, él estaba ya grabando, chiqui, y cuando yo, vamos, 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 yo estaba aquí, y cuando miro para el lado, ya él estaba sentado, yo no sé, como diablo, voló, básicamente voló, Yankee, Yankee, lo único que se escuchó, a la hombre Yankee ahí, yo tenía una pelea, con la puerta, loco, que, la gente que, lo que pasa es que yo avancé, porque nosotros estamos traspasando el área federal, los federales no chistean, entiendes, eso es para allá, para, no son de Galera que nos mandan, para Guantánamo, para allá, de verdad que después de esto nos merecemos un subscribe de ustedes si no están suscritos, ustedes tienen que ir a darle like a este video literal full y tienen que darle subscribe, porque mira, nosotros pasamos aquí las de Caín y a ver con esta gente, así que, seguíamos ya mismito gente, bueno mi gente, hasta aquí el video de hoy, como siempre, si este video nos gustó, que tienen que hacer, pues mira, darle like, y suscríbete al canal, y no olvides activar la campanita, para que te lleguen las notificaciones gente, ¿cuántos segundos le vas a dar para que se suscriban? 5 segundos para que se suscriban, si ustedes no se han suscrito, se los vamos a dar ahora, gracias por suscribirte, si te suscribiste, y nada gente, ¿cómo fue tu experiencia? bueno, yo diría que fue una experiencia muy rara, de verdad, yo pensé que nos iba a pasar algo, y en el momento en que salió el carro de allá, yo pensé que, nos iba a tirotearlo algo, yo pensé que íbamos a morirle, incluso por eso, tuvimos que dejar la grabación, así como media mitad, nosotros nos vemos como que, primero que nada, esto nada fue montado, nosotros estábamos solos, nosotros estábamos quedando incluso, en una casa, en Rinconso, que no estábamos ni siquiera, con nuestra familia, estábamos con Jay solamente, y nosotros tres, así que, si les gustó este video, ya saben que hacer, y les vamos a dejar, en la descripción, el canal de Jay, para que ustedes vayan a ver, su parte cuando es la suba, y también pueden ver el video, que posteó en el día, de ayer, así que nada, vayan a ver eso, y nos vemos por ello, chequeamos hasta el próximo video, que también va a ser bien creepy, no se olviden gente, de darle share, y compartirlo con todas sus amistades, y no se olviden de suscribirse, por favor, y de darle a esa campanita, para que estén pendientes, de los próximos videos, que van a estar súper buberos, son súper tenebrosos, así que nada gente, chequeamos, y ahora sí, nos vemos. Chau. 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 Chau.